Seguimos con hambre, se me está estirando hacia la parte de Poh Vamos, ya sabemos que hay que hacer, hay que bajar Me lo olvidé y no volvamos todo el camino atrás ¿Y qué pasó? quedamos en silencio Ah, ahí está Ay, mucho mejor Y le digo, no hace falta que volvamos a donde quedamos otra vez Y ya era tarde porque estábamos en mitad del camino así que volvimos ahí Lo único modo de seguir es bajando O sea, sea por acá o el otro puente ¿Y acá hay agua todavía? No, no, por eso había que bajar porque si no... Ah, esos bichos de mierda me siguen persiguiendo Solo te quieren dar un poco de afecto No, no tengo que girar toda, no me la hacen... no, me estás jodiendo Tienes que bajar a girarla toda antes de que te peguen bichos No, puedo ir por acá, gracias No había podido, no, girarla Ey, es mucha tecnología eso Otra vez la puerta, ¿no es de donde viniste? Si Ah, y pensé que se podía girar esa primera vez ¿Cómo que sí? Eh, no, no, que no, que no es por donde viniste Ah, ya estamos volviendo entonces No, 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 no ¿Tendías por ahí donde tenés que ir? Si Ah, yo no sé por qué me encerraste en un costado Es que estaba muy sobre la cámara allá Me das un beso ahí en la cámara, ahí en el huerto Estaba ahí Ah, no Está ahí entregando Dale, está que gire esto No, no golpee mis cosas, ¿sí? Ese de... No, no voy a tener unas cosas ¿Cómo vas a tener un fresquete por la ventana? Porque si no me agarra calor, ¿qué crees que le haga? Oh, silence y la radio todavía se escucha Está todo mal acá Ah Hay que pronunciar, yo no puedo, no, no puedo seguir así No voy a pedir ahí un aumento Dame plata Eh, 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 no, sudala Decía de radio que apague y listo Los niños bailando La escalera es empinada El sol le castiga el cuello mientras tira de ellos Las venas recorren sus brazos, pero no puede parar Es un hombre impulsado por el amor Solo amor Oh Mirá, es así muy simple Vos me dejás toda la silla Y vos no aparecés en la cámara Ok, eh, así como... Estamos jugando acá en Nevada, ¿no? ¡Exacto! Así me parece que solo yo juego Casi, con las manos acá jugás Ah, sí Miren cómo se lo hace, es como un video grabado No, no, es que te imaginas eso De muy buena calidad eso De muy buena calidad eso Vamos a lo que a la... No, mira que mal hecho que está, no entra ni siquiera Es que la... no ¿Quién diseñó esto? Es que el gancho se bajó Estaba bien hecho, se bajó el gancho Sí, sí, yo también, bueno No, otra nota, mirá, suda la nota Más vale que dijeron que estaban puliéndolo Por eso no lo sacaron el 31 de octubre del año pasado Se estaban escribiendo las notas He rayado en mi litera Efermo y empapado de sudor Limpia en mi cuarto Pero solo puedo oír la voz que proviene de la piedra más gentil ¿Qué? Vos sé Canta para mí y sueño con un gran... con una gran máquina No, es que yo no sé si estoy leyendo mal o he jugado o que no Hay algunas cosas, esto es todo muy droga Construiremos un nuevo mundo con las ruinas del viejo Tentaremos flores en el costillar podrido y las dejaremos crecer para impedir que el cielo caiga Recuerdo como me susurraba cuando rodábamos enfermos y jadeantes Y recuerdo cuando llegamos a Soutan Y los dos ya duramos Pues era una profanación tal y como me había contado No tengo un carácter Yo tampoco, voy a seguir leyendo Y después vinimos a Londres y la coloqué en la repisa de la chimenea Entré en la casa, conté a los sirvientes e inicié el proceso para rediseñarlos Vos tenés que tener la cabeza un poco más abajo Y después fui... sí, no se fijó en el gancho de la puerta Y después fui al jardín y enterré aquellos pequeños cráneos hechos añicos Bajo los montículos de los rhododendros Miren, yo entiendo nomás el 90% que no entiendo Solo sé que no sé nada Claro, o sea, el 90% yo entiendo pero no entiendo Y el otro 10% directamente no lo entiendo No entendemos ni basta Ahí está bien? Ahí está, o sea, si el juego estuviera todo en inglés y había que traducirlo No, ya está, ya fue Probablemente ni siquiera me esforzaría Le haría el título y punto Si hay un filósofo que lo entiende, gracias por colaborar y explicar Qué rápido escribe este guaso El corazón de la máquina Esto es lo que más entiendo La primera vez que dijeron Papá, se me derritió el corazón Como si una sangre helada del... Oh, este también está más fumado Del suelo se hubiera elevado ante el sol Para derretirse y agitarse de emoción Era inseparable, siempre juntos Un alma en dos cuerpos Y el amor me consumía Moriría por vosotros Susurré junto a sus pequeños rostros dormidos Mataría Traería la desgracia a este mundo con tal de protegerlos Estaba medio crazy, man Eso fue lo que pasó He luchado por... Portunes sombríos Grandes motores Con las bestias más terribles He hecho un pacto y he drenado esta inundación Y ahora vengo a por vosotros Mis niños, mis queridos niños Deben estar más muertos Vean si esos cerdos chotos por ejemplo No, porque hay muchos Esos son los sirvientes Yo creo que deben estar más muertos Van a encontrar los cadáveres nada más Si vas a encuentro Alto, no se permite el acceso de personas no autorizadas a estas instalaciones Perdón de la dirección Gracias Gracias por avisar porque... Como que venimos entrando hace mucho No creo que nadie de la calle pueda entrar hasta acá Eh... Y acá que onda Arriba Abajo Terminó su visita Gracias por visitar las instalaciones Esto es todo De verdad, estamos re... Si no, como que... ¿Qué pasó? Seguro quiere que vuelva y me pone un bicho ahí Ah no, era por la derecha Ah, abajo era para que veas todo nada más Y no... Y llegaron a la de los perros Luego vendiste a la de los perros Y luego empecé a derrubar Y luego empecé a ir a la casa Y agregó a los servidores Y luego empecé a abrir Tú y yo En un único puro Y luego empecé a ir a la sala Y luego empecé a la sala Y sumé a esos pezados Y cernos Oficiales Cabeza a querer hacer la de los cerdos Claro, ¿no es esa que vamos encontrando? ¿Viste? ¿No habrá puesto una de esas? No, porque necesitaba que estuvieran vivos O sea, es como si le pusiera el cerveo de cerdos a los cuerpos de los sirvientes Ve lo que yo creo No, que creo que lo que puedo Creo que estamos terminando La verdad es que no entiendo que hizo este guaso Debe ser algo no muy bueno Está medio drogues Si viene la final Un versus entre el cerdo y el creador Esa música me hace acordar tanto de los animes ¿Viste? Sí, que te ponen ahí La parte más gramática ¿O yo admiro tanto a los cantantes de ópera? Sí, ¿no? Felicidades, usted ha ganado Esa es la música del ascensor Oh, Dios mío Dios mío, ¿qué es este lugar? Es donde se hace el cereal con leche Por eso abajo hay cereal así Está limpio Las placas están más arriba Claro, ¿y hacia dónde te crees que baje el agua? No, sube Altámese Claro, todo el mundo Sube, ok Es que sí Acordate que estamos muy abajo Altámese está más arriba Vamos recto Y claro, porque hay filtración Ese va a romper un camino Ah, no Pues sí No, gracias ¿Qué es eso? Road, control Ah, sale el control de la vara Ah, de la vara ¿Será una de esas que estaría abajo? Es la que bate la, el, el, usaría la abajo Ey, ey, para con eso que no voy a comerse ya nunca en mi vida Así, decir Voy a pensar que esté hecho con un sardos muerto Y un poco de... Vamos a decir que es locro de nuevo ¿Cómo han dejado su cerebro? Es locro, que eso no lo como Vamos a huir y vamos a joder fuego Eh, ¿cómo que la puti? Hay un cuadro de un cerdo a la derecha Más a la derecha ¿Es un cerdo? ¡Wow! No, es un cerdo Una cabra No, parece, mira Es como una vaca con un cuerno de unicornio Y... Es una cabra ¿No lo ves? Me suda, ¿cómo no te... es una cabra? Ah, es que es que la foto está media rota Bueno, sí, pero es una cabra No sé, parece una vaca con cuerno de unicornio Ah, voy a tocar y voy a ser vos talio Venga, en qué medida que toca No tengo una bolita chiquita Por eso no se gira Debe haber un manualcito ahí Una nota de 80 kilómetros que no vas a entender Y te va a decir La clave es... Al final, después de que te leíste La escalera, gracias, pero no Es para subir de vuelta, no me voy a forzar a bajar esa escalera Ah, The Dark Dessen, ¿no? Casi me caigo No, no Arrarte, está eh... Está medio... Está más de ese guaso, pero tampoco la paga Suicide, desde el guaso Ah, peligro Compuesto X Muy inflamable Altamente corrosivo Tóxico Algo más explosivo le faltó distante Ah, y es leche Ah, no sé que era locro Es salsa Ok Ve... Ve, es un compuesto Tal vez tiene que tirar todas Esas son las varas Esas son las varas Sí, seguramente Voy a tocar todas Como para que estén todas Ah, The Dark Dessen Ah, The Dark Dessen Se cerró la puerta Se acaba, se cerró la puerta Que supuestamente estaba Claro, a ver, te quedas ahí de por vida Listo, ganaste el juego El truco de amnés es seguir descendiendo ¿De Dark Dessen? No, pero este no es de Dark Dessen No, pero este no es de Dark Dessen Este es The Machine for Pink Dessen The Dark Dessen The Dark Dessen The Dark Dessen Eso sí, los monstruos A mí no me dan tanto miedo Como los del otro Sí, además no aparecen tan seguido tampoco No, pero el otro fue como muy... No, pero el otro fue como muy... Tira todo, tira todo rápido Si trabó la puti hueá Capaz que van en un orden Ahora intentaba con la 3 No, con la que tenías esa Ahí está, van en orden No, van en orden No, van en orden No, van en orden Pero... Puse alguna malta Ah, no, no, tenía que esperar que bajara Ah, una a la vez, digamos Claro And now Eh... Hay que bajar Se acabó Hay que bajar, ¿no? O voy por otro lado Un agujero Y un agujero azul ese Y me imagino Vamos, sí, vamos a ver si ya está lista la salsa del loco ¿Y eso? Uuuu... Uy, esta es la música que estaba en el trailer Ah, bonito, así hace... Sí Son los niños de este pantalón Creo que no era por ahí No Cuando vamos arriba era por el otro lado ¿Cómo que por el otro lado? Hay que salir y ir por una de esas escaleras raras Hay estos cables, se me están regando ¿Qué? Todo un girado de la cosa No me era suda ¿Qué les quedaba que estaba? No se escucha de un lado, no se escucha de otro Es más tarde cuando se empiezan a romper ¿Saben que lo bueno de estos audífonos Que se escucha mucho más Personal que si fueran los otros? Como que te están respirando Acá en el cuello los bichos O te escribí otras cosas Soy tan hermosa El control de arranque Ahora tengo que encontrar los controles de arranque Y volver a encender la máquina Eufórico, avanzo por estas pasarelas Ya voy Sigue los míos Ya casi os he salvado Y te morís La pasadela de la moda El pasadelo Pasadelo con la loira Es una horrible ese nombre o no? Loira significa rubia Es una horrible Es una horrible Ojo verde ¿Qué? Yo doy con el rojo ¿Seguro? Me parece que suena a suicidio Wow, ok Ay Ay Meteste el daddy por otro lado porque ¿Qué hice? Ahora, Manteste Las liberas Las liberas Las liberas Las liberas Como diga ¿Qué carajo habré hecho? Nooo, me voy a morir acá Wey, ¿qué fue eso? Así termina No me joda 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 Y ya Voy a ir A la ruta Para la resurrección ¿Dónde están mis niños? ¿Tú me prometiste mis niños? Mi momento ha llegado Más pecado Más pecado Más pecado ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ahí los tienes! Están muy muertos ¿Qué? ¿Cómo se los hubiese revivido? ¿Como zombi? Claro ¡Oh Dios! Encerrados ahí por todo esto Muy bella historia, muy bello el final Sí, prefiero el otro Mandos, saboteador Aquí hay grandes proezas de ingeniería que despertarían la envidia hasta de los miembros más inteligentes del instituto Eh... ¡Ah! ¡Loco! ¿Los hijos daban más miedo? Me hicieron acuerdos de Fran Bow No Parece que no termina Yo quiero saber si se podía cambiar eso de que... No, seguramente No se acuerda de todo esto de ese imbécil No 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 ¿Es en serio? Al reflexionar Podemos configurar para una nueva tarea ¿Puede un hombre ¿Puede un hombre definido por sus acciones definido por lo que ahora encuentra abominable comenzar a sabotear este cuerpo su máquina hasta que vuelva a entrar el movimiento los hijos de su alma? No sé No sé ¿Puede despertar bajo un nuevo sol? Un nuevo año Un nuevo siglo Con esperanza en el corazón Al acercar las manos a los cables desnudos Me pregunto lo siguiente ¿Hay redención posible para una criatura como yo? Pues de no haberla mejor es morir entre mis creaciones que continuar viviendo como un monstruo Yo no entendí Se pregunta si puede hacer lo que hizo Una nueva nota No, sí, pero este no entendí quién era el tipo que le hablaba porque hubiese hecho todo por su cuenta No, es que estaba como con esa máquina que todo Traición Está hecho El saboteador era yo Y la voz al teléfono era yo Yo sabía Pero ¿Qué hay entre nosotros? ¿Qué vínculo? No puedo ser yo responsable de todo lo que veo a mi alrededor No consigo recordar Por eso se llama amnesia No lo recuerdo Lo único que tengo es un momento en el que el mundo se divide en dos partes y las entrañas de la humanidad cayeron desde un orificio desgarrado en mi corazón abierto y bifurcado Men Para No, era él No, no era yo El que habla por teléfono Ah ¿Quién era él? El que casi nos mata Casi me caigo por ahí ¿Por qué? ¿Por qué siempre se...? ¿Por qué siempre se...? ¿Por qué siempre se...? Dejá 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 Es como una etiqueta ¿Viste? Cuando la etiqueta la pegás mal De los auditos, ¿viste? Los auditos plásticos Igual, igual, sí ¿Cómo para esta guasta? Eh, parece que vas a tener aquí por la tubería de la que relataba el guaso que la cual te puede matar por lo que decía cosa O Dejá 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 A la alta presión Parece ideal Ahí No podías para la morbida Me das que se hvorgar fucil ¡Ahí está! Oh Jay, ¿se포 hasta agua? Te quedó a otro lado A romper más A romper más Yo soy saboteador ¡WUH! Es engasa ¿vos? ¡Ey! Se arregló el botón ¿Se te asusta lo que acabas de hacer vos mismo? Pedazo de Nabu porque está haciendo basta todo y en aquel o sea el juego no termina que está lejos de términos parecía que sí pero no y no me gustaron los chicos todo ensangrentado ni y en esta misma fecha se pueden vender como merchandising por algún lugar pero hay mucha parte también en el de ahí máscara de chancho no creo que no era por acá no 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 después de que se enló el fin la región presura y regulación porque no me pedí tal algo el cero no en open english no no en el instituto éxito el ex y si no lo que No, está atragadito Más apagado que ese Tiene que haber algo por ahí Un vidriecito Y si pone a volver los fusiles de nuevo Puede ser vuestra ¿A qué no te va a dejar ponerlo? Parece una pila grande A ver Nos atragamos de nuevo Qué buena noticia Y seguramente cuando nos destrabamos Encontramos una nota de 8 páginas La cual nos vamos a entender Tiene que haber algo ¿No habrás que saltar por los caños? Está re loca vos Es la única salida que veo Sí, me voy a cagar muy indesciente Mejor no Ah, vos también, tan pesimista ¿Qué te vas a hacer un cañito? No, 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 no No, no, no No te dejes girar nada Así que No, 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 no Es una respuesta tan idiota por Dios Como suele ser En amnesia es muy lineal el juego Por favor, no te dejes los fusiles de la máquina No me estoy adentro No, no habrá alguna de las ventilaciones abiertas Algo de eso No se escucha la armita esa ¿Ves por ejemplo acá a esto? Ahí O ahí, ahí al costadito Ah, no me jodas ¿Cómo me voy a dar cuenta que era por ahí? ¿Por qué no me trabe? Pero imagino que soy un poco más obeso y me caigo por ahí Me muero Me atasco ahí Es como el de Odlasco Eso no podía pasar y no te mates, por favor Tenés un grave problema con la escalera, men Te quedé re mal Un peluchito Te suena de algo Ah, y siento que purifica Esto purifica que nomás quemas, ¿no? Todos los que purifican son unos malditos Es como en Sanja Hill también la película Y al final son más bosta de gente Pero siempre la pagan, así que no importa Y carajo, seguí la... La blog de informe de Pixel Y sacá el maldito que no he oído Sacá la lámpara que no vea un pedo No, no la puedes sacar Sacá la lámpara que no vea un pedo Creo que no la puedes sacar Es que no No se ve nada No importa lo que hay Básico, no se ve nada Es simple como eso Y... Yo sigo la luz No me voy a sacar nunca más de la pantalla No, no, no ¿Son esos juguetos que te mantienen concentrado y te salto a la scremer? Sí Como el de laberinto Oh Otra no, también Me agarro con la vida ¿Por qué se fue? Esta es la última nota Sí, dejémoslo Hay una cuchara de medicina Digo, es una cuchara de plata que llevaba cuando naciste Fue muy doloroso para mamá Ah, lo de nacer con una cuchara de plata en la boca Pero la hacía con tal fuerza La hacía Con tal fuerza Que salió chillando con un puño enrojecido ¿What? Después usaste tu cuchara para cavar un hoyo en el jardín y llegar hasta México ¿Qué? ¿Qué? Y después por el camino comiste gusano con ella para mantenerte gordo ¿Qué carajo es eso? ¿Qué drogada? Esta es la misma cuchara que les diste a los gemelos La usaron para cavar un agujero en su alma Y por el camino Le comiste sus corazones para mantenerte gordo Pequeño topo gordo ¿Dónde vas a cavar ahora? Pregunto Tú y tu pequeña cuchara de plata Hecha con la columna de plata de tus hijos Y enrollada en el cabello de tu amada perdida Querido Jesús, mi amada Lilibeth ¿En qué me he convertido? ¿En un drogadicto? Por Dios ¿Qué es eso? Pará con la merca, dame ¿Qué es eso? Empezamos a crear el final Pero vamos a crear el final Pero vamos a crear el final ¿Qué es más largo? ¿Seguro es? Casi final ¿Fail? Sí, no Error, error crítico Madrita sea Espero que les haya gustado Toda la fumanchera Y las notas Si ustedes no entienden Nosotros tampoco Así que siéntanse compañeros Chao Chao